Curiosidades y más presenta Michelle Renaud así responde cuando le preguntan por Danilo Carrera. La telenovela Quererlo Todo llega el próximo domingo a su gran final y los actores Danilo Carrera y Michelle Renaud, que mantenían un romance en la vida real que hace unos meses terminaron, siguen en el ojo del huracán con sus declaraciones. Y es que el pasado viernes la reconocida actriz Michelle Renaud apareció en el programa Hoy para hablar del final de su telenovela Quererlo Todo, a donde reveló que no quiere que termine la telenovela ya que es un proyecto que le gustó mucho y que atrapó al público, sin embargo, causó revuelo con las confesiones que hizo en vivo. Como recordarán, a inicios de este año del 2021, la guapísima intérprete de Televisa confirmó que había finalizado su noviazgo con Danilo Carrera porque aunque se seguían amando, tenían planes distintos. En su entrevista con el matutino de las estrellas, Michelle Renaud sorprendió al público con sus declaraciones, pues ni siquiera los conductores sabían si estaba hablando del melodrama o de su vida real. El karma siempre llega, el amor florece, le dijo la joven actriz a Galilea Montijo y ella la cuestiona si habla de la realidad y así respondió, el amor florece, siempre ha estado allí y sigue. Pero posteriormente la actriz Michelle Renaud adelantó que podría haber una boda en el final de quererlo todo y le volvieron a preguntar si se refería a su vida personal y así contestó, yo no sé, nadie sabe que sigue para nadie, estoy en un momento donde fluyo y ya tengo un hijito y no quiero tener otro, comentó en referencia a que se habría separado de Danilo Carrera porque él no quería tener hijos en este momento. Y a su salida de Televisa, la actriz Michelle Renaud fue cuestionada por un grupo de reporteros quienes le preguntaron sobre el actor y su expareja, el actor ecuatoriano Danilo Carrera, ante las preguntas y después de señalar que tenía un poco de prisa, la actriz Michelle se despidió y evitó así dar cualquier declaración sobre su ex Danilo Carrera. Recordemos que hace unos días el actor Danilo Carrera fue vinculado amorosamente a una modelo, lo cual el mismo actor Danilo Carrera salió a desmentir y pidió que por favor no le invente romances que esto daña a las personas que él ama, con estas declaraciones deja más que claro que los actores se siguen amando, así que ¿podrá haber alguna reconciliación más adelante entre Danilo Carrera y Michelle Renaud? Por ahora ninguno de los dos actores ha dicho nada. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que más adelante Michelle Renaud y Danilo Carrera regresen? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla, hasta el próximo video.